¿Qué creen que hizo Zahí? ¿Sigue Mazatlán? Se puso lipstick rojo. No, pero sigue en Mazatlán y son unos pueblitos que están cerca de Mazatlán. ¿Y qué creen? ¿Qué? Resulta que de ahí han surgido grandes figuras. ¿Quieres saber quién me haré? A ver. Esto es por si no los... Ah, no es cierto, es Zahí, ¿verdad? Ah, sí. Es de Zahí. Soy Ivers, en esta ocasión me encuentro en la comunidad del Recuerdo. Y sí, efectivamente, tiene que ver con lo que están pensando. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Don Germán, ¿aquí pura música va? Pues mira, están en el mero centro de donde se inició la banda del Recuerdo, donde nació mi padre. Y aquí en el Recuerdo, pues la mayor parte de la gente se dedican a la música, aparte de la alfablería. Pero la música siempre ha sido parte muy importante de este pueblo, chiquito pero bonito. A ver, cuénteme un poquito, ¿por qué crearon este espacio? Sí, pues este espacio que estamos aquí, obviamente esta casa está remodelada. Es imposible que pudiéramos conservarla como la hicieron nuestros abuelos. No podemos presumir que es un gran museo, pero sí hay cosas muy importantes. Los discos que mi padre hizo, todo eso nos trae grandes recuerdos a nosotros y nos da muchísimo gusto que ustedes vengan a conocer. Don Germán dijo que tú eras el efectivo, que él no cantaba, que te enjaretaba a ti. Sí, pues yo soy el vocalista de Bando Estrés y en el lado de Germán Lizárraga. Mi gusto es y quién me lo quitará. Solamente Dios del cielo me lo quita. Mi gusto es. Le digo en Samuel que Doña Chuyita te encargó el changarro a ti, ¿verdad? Sí, Chuyita y Don Crulli Zarga. Yo de muy chiquito soy fan de la banda y soy al mejor de Don Crulli Zarga. Sí nos visitan muchos fans aquí al recodo. Muchos fans de aquí, de México, Estados Unidos, otros países. A la gente se les echa la piel, hay gente que llora. Y sí, la gente se siente muy emocionada. Sí me ha tocado un fan que se desmayan aquí en la casa de Don Crulli Zarga. ¿Se desmayan en tus brazos? Pues también en mis brazos. Aquí tenemos el primer disco que grabó el recodo en el año 1951 en la Ciudad de México. Fue cuando se grabó por primera vez Sinaloense y se le puso la portada al Sinaloense. Por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toquen el quelite y después el niño perdido y por último el torito pa' que vean como el pinto. Ay, 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 mamá por Dios. Pues ya después de bailar con el recodo, ahora nos toca irnos a veranear. ¡Vámonos! Y lo chistoso es que lo voy a manejar yo. Pues a unos cuantos kilómetros de recodo está verano. A ver qué es lo que vamos a vivir, cuéntame qué show. Vamos a bajar aquí por el río para abajo, unos 8 o 10 kilómetros de recorrido. ¿Está peligroso o no todo bajo control? Todo bajo control, para eso vámonos otros para ayudarlos aquí. ¿Estás lista para la acción? Sí, ¿y tú? También, ¿qué vamos a apostar? A ver quién llega primero, ¿qué? Me pagas la comida. Amigos, aquí está el tour llamado Veraneando. Sean felices. Y miren quién creen que ganó. Bonita experiencia, ¿eh? A ver tú, Malena, te voy a cambiar la comida por que pagues el viaje en moto. Órale, va. Dale, pues nosotros regresamos al Foro de Sale el Sol y esperemos sobrevivir, ¿va? Adiós. Dale, ahora me va dando la rima. Sale el Sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.